¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué les pasó a todos los demás? ¿No hay más Outriders vivos? Estaban en primera fila para el espectáculo que lo empezó todo. La mayoría de nosotros murió ese primer día. Los pocos que quedamos hicimos lo que teníamos que hacer. Fueron a explorar. ¿Quién crees que murió tratando de descifrar que no podíamos salir de este valle? ¿Por qué eres el único Outrider vivo? ¿Crees que iba a explorar este maldito planeta después de lo que vimos? ¡Pero se pudra! ¿Qué se quieren con mi placa? Tampoco tenía tantos deseos de ser un Outrider. Finiciando... Bueno, bueno. Y una vez más, Dabrowski volvió a superarse. ¡Wow! Lograste mantener mi camión funcionando todos estos años. Tuve que desarmar los sistemas de IA y sortear las células de grafeno. Me costó veinte botellas de bote en piezas, pero este bebé funcionará con lo que sea. Dice el agua al ras, incluso con malditas papas, si pudiéramos cultivarlas. ¿Aún tienes música? ¿Música? No hay aparatos electrónicos. No hay ni música ni nada. Pero no se las arreglamos. Ok. Vamos a ver ahora con qué nos vamos a enfrentar. Bien, rastrea al DOC hasta esa torre de radio en la colina. Pero hay que pasar los suburbios infestados de infernales dientudos y sus patrulleros insurgentes, que son la presa de esos mutantes. Espera. ¿De qué tipo de cosas mutantes estamos hablando? ¡Ey! Subiré a los techos y les daré visión desde arriba. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegra que la vieja vez funcione de nuevo. Anda bien considerando que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues saca la cabeza! ¡Qué malo soy yo! ¡Baja que saque el caquito! ¡Gracias! ¡Ah por no estaba muerto! ¡Gracias! 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 Vamos a ver 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha decapitado! ¡Suscríbete! 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 ¡Saca la cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¿Qué es mi vagina? Yo no sabía. 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 Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Hago el plan, me digo. No, 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 no. No, 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 no. No, como que no es tan bueno, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Voy a dejarme cambiar de pitala. Ahí veo el 5. No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Le di mi palabra a este hombre. No lo dejaré con vida, sabe demasiado. No, no tiene por qué morir. Ya tenemos lo que queríamos. ¡Change! ¡No! ¡Vamos! Lo llevaré de vuelta a mi camión. Debes encontrar el camión del Doc. Es más importante que yo. No tienes idea. Hay un maletín bajo el tanque de aceite. Rápido, lo tienes que recuperar. ¿Qué hora? No hubo. ¡Espera, Jane! ¡Espera! ¡Quédate conmigo! ¿Entiendes, Jane? ¡Te quedas conmigo! ¡Ve, Outrider! ¡Ve! El teleférico te llevará a los suburbios. Es el camino más rápido al río. El camino debería estar al otro lado. ¡Vamos, Jane! ¡Vamos, no! Pero ¿qué? Oye, Jakob, creo que encontré algunos infernales dientones mutantes. Sí. Ahora ves la verdad sobre este planeta, la guerra. Es lo de menos. Ese árbol. Aquí fue donde desperté. Notas. Qué interesante. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, no! No me da que yo suba Hay algo escrito No me da que yo suba 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 Oh 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 ¡Pfff! 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 ¡Dantenganlos! ¡No los hay que salir de aquí! ¡Dantenganlos! ¿Quieres que caiga mi propia tumba también? Espero que valga la pena. Dios mío. ¿Siguen tanto? ¿Enlaces apuntados? Sí, y el último que queda. ¿Entonces eso era lo que buscabas cuando me encontraste? Sí. ¿Y sigue funcionando? ¿Cómo? El maletín es de Mumetar. Es un aislante. Permaneció cerrado. Sus componentes electrónicos están a salvo de la anomalía. Entonces, ¿con qué tiene conexión? ¿Las flores? Creí que la habían desarmado para la colonización. En gran parte. Pero perdimos contacto cerca de la mina. Y la mitad de los recursos que debíamos tener siguen allá arriba. En las cápsulas de suministros. Semillas. Electrónica. Discos duros llenos de datos. Todo inalcanzable. Podríamos reconstruir. Podríamos reconstruir la civilización de esos recursos. Pero no nos sirven de nada. A menos que encontremos un lugar más allá de las tormentas. Muchas gracias. Seguro parece un sueño. Para quienes seguíamos creyendo, nos dio fuerzas. Ya entiendo. Por eso es que Shira me envió aquí a buscarte. Quiere lo que hay en esas cápsulas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tu frecuencia. Puedo usarla para ubicar el origen de la serie. Necesito una antena que esté en altura. ¿Tienes alguna en mente? Sí. Picos de la guía. Te lo dije. Estas estúpidas misiones terminarán matándonos a todos. Bueno, yo le voy dejando por aquí. Bien. 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 Gracias.